¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de integrales y ahora veremos un ejemplo de solución de integrales por sustitución. Y en este vídeo vamos a resolver, obviamente por sustitución, este ejercicio. Aquí obviamente debemos saber las derivadas de las trigonométricas, pero eso ya lo vimos en el curso de derivadas. Además ya lo practicamos en lo de integrales de seno y de coseno. Bueno, ¿cómo se sabe que este ejercicio se resuelve por sustitución? Generalmente, como les decía, siempre que haya una división, generalmente lo que se sustituye es lo que está abajo en el denominador. ¿Y cómo se sabe si es por sustitución? Pues porque la derivada de lo que está abajo debe dar exactamente lo que está arriba. Bueno, acordémonos que la derivada de seno de 2x es el coseno de 2x multiplicado por 2, o sea, dos veces el coseno de 2x, que es casi lo que tenemos acá, ¿no? Entonces, de una vez vamos a hacer la sustitución. Entonces, sustituimos la u, ¿sí? Como siempre, o como la mayoría de las veces, por el seno de 2x, ¿sí? Por todo lo que está en el denominador. Y derivamos para que nos dé buscando esto que está arriba, ¿no? Entonces, vamos a buscar coseno de 2x de x. Entonces, derivamos la derivada de u, pues es derivada de u. La derivada de seno es coseno de ese mismo ángulo, pero multiplicada por la derivada del ángulo, ¿sí? Entonces, aquí es el coseno y la derivada de 2x, que es 2. Estamos sacando derivadas, ¿no? Eso lo multiplicamos por dx, ¿por qué? Porque aquí derivamos la x. Pero, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que buscar coseno de 2x de x. Entonces, aquí dice coseno de 2x de x. ¿Qué es lo que me está sobrando? Ese 2. Entonces, ese 2 que está multiplicando pasa al otro lado, a dividir. Y nos queda de u sobre 2 igual a coseno de 2x de x, que era lo que estábamos buscando. Ahora sí, empezamos a hacer la sustitución. Entonces, en donde encontremos seno de 2x, colocamos u. Y en donde encontremos coseno de 2x de x, colocamos de u sobre 2. Entonces, al hacer la sustitución, aquí nos quedaría integral. Bueno, esta sustitución la voy a hacer aquí porque generalmente yo aquí me salto un paso. Miren que aquí hay una división, ¿no? Entonces, arriba está coseno de 2x de x. Coseno de 2x de x, ¿qué es? Es de u sobre 2. Y abajo, ¿qué dice? Abajo dice seno de 2x. Entonces, aquí abajo coloco seno de 2x, que eso es u. ¿Sí? Pero, pues, a mí no me gusta colocar esto, sino simplemente yo generalmente me salto este paso sabiendo que este 2 se podía haber colocado acá. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la u, aquí completamos las dos fracciones para hacer multiplicado, resolver la división, que se multiplican extremos y medios. Entonces, aquí nos da du sobre 1, que eso es du, sobre 2 sobre u, que eso es, perdón, 2 por u, que eso es 2u. ¿Listos? Entonces, sustituimos, de una vez hago la línea de la división, abajo va a ir seno de 2x, que eso es u, y arriba va a ir coseno de 2x de x, que es du sobre 2. Entonces, la técnica que yo utilizo es escribir du sobre 2. ¿Sí? Miren que es exactamente lo que me quedó aquí, solo que saltándome un paso de forma más sencilla. Bueno, y lo demás, pues, voy a realizar todos los pasos de la integración. Entonces, generalmente, este 2 sale, entonces, como está en el denominador, debe seguir en el denominador. Entonces, ¿qué coloco arriba? Colocamos un 1, un medio, y aquí nos queda la integral de du sobre u, que esta ya la hemos visto en videos anteriores, la integral de du sobre u es logaritmo natural du. Entonces, aquí me queda un medio de el logaritmo natural du, siempre le agregamos más la constante de integración. Pero acordémonos que siempre cuando empezamos con una letra, el ejercicio debe terminar con esa letra. Empezamos con la x, debemos terminar con la x, no con la u. Bueno, entonces, aquí nos queda igual, sustituyendo nuevamente, un medio de logaritmo natural, y la u la reemplazo por seno de 2x. Y le colocamos más la constante de integración. Aquí con esto termina mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a resolver esta integral, que también se puede resolver por sustitución. Y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. En este ejercicio, pues, hay que tener cuidado un poquito solamente por el negativo, ¿no? Aquí al hacer la derivada. Como siempre, primero sustituimos lo que está en el denominador, coseno de x. Bueno, algo que yo hice fue, aquí como hay una constante, acordémonos que la constante se puede sacar para atrás, ¿no? Como estaba multiplicando a toda la función, entonces ese 2 lo paso para la izquierda de la integral, y pues lo de adentro sí lo dejo pues dentro de la integral, ¿no? Entonces sustituimos el coseno de x, derivamos derivada de u. La derivada del coseno, acuérdense que es menos seno, ¿no? Menos seno de x de x, pero como aquí no dice menos seno de x, sino solamente seno de x de x, entonces tenemos que quitar ese negativo, pasarlo para el otro lado, o multiplicar toda la ecuación por menos 1, que es cambiar los signos, ¿no? Aquí cambia de positivo a negativo, aquí de negativo a positivo, y ahora sí podemos sustituir. Entonces ya podemos cambiar, en donde diga seno de x de x, lo cambiamos por menos de u, y en donde diga coseno de x, lo cambiamos por u. Arriba, en la parte superior, dice seno de x de x, entonces eso lo cambiamos por menos de u, y abajo dice coseno de x, entonces eso lo cambiamos por u. Este negativo lo podemos también sacar para atrás, entonces por eso aquí queda menos 2, y ese menos 2 va a multiplicar a toda la integral, entonces la integral de du sobre u, que es logaritmo natural de u más c. Hasta aquí podríamos dejar el ejercicio, yo hice aquí la multiplicación, y además pues quiero aclararles algo que no les había explicado en ninguno de los videos anteriores. Este menos 2 en este caso multiplica a el logaritmo natural, y multiplica también a la constante, entonces si los queremos hacer el siguiente paso, que es multiplicar, nos quedaría menos 2 veces logaritmo natural de u, que bueno aquí ya cambié la u por coseno de x, más menos 2 por la constante, menos 2 por la constante, acordémonos que la constante es un número cualquiera, y si multiplicamos un número por otro número cualquiera, pues me da otro número cualquiera, entonces podemos escribir menos 2 veces la constante, o simplemente escribir otra constante, ya se sabe que va a dar otro resultado, que es otra constante, entonces como aquí decía constante, aquí le cambio el nombre por constante 1, porque son diferentes. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase, si les gustó los invito a que vean el curso completo, para que profundicen un poco más sobre este tema, o algunos videos recomendados, y si están aquí por alguna tarea o evaluación, espero que les vaya muy bien, los invito a que se suscriban, comenten, compartan, y le den like al video, y no siendo más, bye bye.